¿De qué se ríe la sandía? ¿De qué se ríe la sandía? Sí, bonita, sí. Hay unos cuadros de Rosario Bruno, por ejemplo. Sí, pero el verano en mi casa tuvieras tú. ¿Cómo se ríen ahí? ¿Cómo? ¿Por qué la nieve de tu lácteo? Bien, eso es por ejemplo. Ya. Los niños no van a preguntar mágica. Me mando el truquito. Los niños ponen su broche. Los niños ponen su broche. Y su palabra se arranca. Yo pregunto en esta noche ¿Por qué la nieve es tan blanca? ¿Por qué ha de brotar belleza? ¿Por qué ha de brotar belleza? De un río como una lanza. Y así nace la pureza que prodiga su esperanza. Es una verdad muy vieja. Es una verdad muy vieja y lo digo con cariño. Porque la nieve refleja el corazón de los niños. En contestar no demoro. En contestar no demoro. Que Dios azul la pintó. Y el día que llovió cloro. ¡Ay, blanquita se quedó! Es mi paisaje que arrancó. No es una novia cualquiera. Y es para vestir de blanco nuestra linda cordillera. La última rueda de preguntas. O sea, respuestas con una sola pregunta. Una pregunta para formularle al español. Gracias. ¿Cómo ser feliz sin dinero? ¿Cómo ser feliz sin dinero? ¿Ya? ¿Qué pasó con el tren de la organía? ¿Con el tren de la organía? ¿Otra? No. ¿Cuál es la buena? ¿No? ¿Qué pasa con el tren de la organía? Y el poema que brota canta el quicero ¿Cómo se podría ser feliz sin tener dinero? Respondo en medio de flores Respondo en medio de flores Con un amor infinito Yendo a ver a los cantores que hacen conciertos gratuitos Yo lo pensaba hace rato Yo lo pensaba hace rato Mi propuesta representa Que hay que ser como los gatos Que nunca pagan las cuentas Si no hay que echar a la olla Si no hay que echar a la olla Yo te invito con afán A buscar una cebolla y un pedacito de paz Aplausos 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 Aplausos